Bienvenidos a esta guía de presentación de los productos y la familia WIDI. Empezaremos por el WIDI Master. El WIDI Master es un dispositivo que convierte cualquier equipo con conexión MIDI en un dispositivo Bluetooth. Es decir, podemos conectar el WIDI Master a cualquier equipo MIDI y convertirlo en compatible con la conexión Bluetooth. El WIDI Master utiliza la misma energía del puerto MIDI del producto o el equipo al que se le conecte. Por tanto, hemos de saber que si conectamos el WIDI Master a un equipo, este debe ser capaz de suministrar de energía al WIDI Master. En el caso de que queramos conectar dos dispositivos entre ellos, nos harán falta dos equipos WIDI Master para poder hacerlo. Para conectar nuestro equipo MIDI a través de Bluetooth es muy sencillo. Únicamente debemos conectar nuestro dispositivo WIDI a las salidas MIDI del equipo que deseamos conectar y automáticamente éste empezará a emitir señal Bluetooth. Una vez conectado, solamente debemos venir a la aplicación WIDI, esperar a que la aplicación reconozca el equipo que deseamos conectar, lo seleccionamos, hace el reconocimiento, establece la conexión y una vez establecido ya podemos utilizar nuestro programa favorito. Vamos a ello.